... Soy Javier Izquierdo, soy el secretario provincial del Partido Socialista en Valladolid y a la vez soy concejal en el Ayuntamiento también. Y bueno, quiero dar la bienvenida a este medio, a Último Cero, a este nuevo medio de comunicación que yo creo que siempre el ampliar la pluralidad y el espectro de opinión y de información en una ciudad sobre todo, pues siempre es positivo y la verdad es que es muy de agradecer este tipo de iniciativas vinculadas además a las nuevas tecnologías, donde vamos a poder tener una información seguramente mucho más fluida, mucho más accesible y desearos el mayor y mejor éxito en vuestro trabajo. Creo que será una buena opción para acceder a la información el contar con este medio en tu ordenador, en tu PC o en tus tabletas, para poder acceder a información diferente y que aporte algo más en la opinión de lo que ocurre en la ciudad. Hola amigos, soy Piti, músico, y nada, quería apoyar el periódico digital Último Cero y bueno, pues por una información veraz y plural. Un saludo, muchas gracias.